Martes 3 arrancamos el nuevo año 2012 con las mismas ganas de siempre y tratando de hacer las cosas lo mejor posible para el club. Bueno, en tu división, tercera división, seguramente van a subir chicos de quinta división, ¿no? Sí, suben varios chicos, la mayoría acá de San Carlos, que el año pasado lo tuvimos todo el año jugando en tercera, tanto ellos, chicos que eran de sexta, que ahora pasan a quinta, ya están todos avisados e invitados para mañana también arrancar los entrenamientos. Fue bueno lo tuyo, lo destacamos en el diario, en la radio, en la televisión nuestra, de promocionar siempre chicos de otras divisiones menores para que se vayan formando. Sí, era la idea que tuvimos con Pancho, junto con los chicos de la comisión y de FICA, tratar de los chiquitos de más abajo, tanto quinta, sexta y séptima, empezarlos a hacer jugar en tercera para, a su vez, motivar a todo el grupo para que vean que los planteles superiores no es que miramos a otros lados, sino las canteras del club. Y bueno, yo creo que tuvimos, tal vez no muchos resultados en lo futbolístico, en el hecho de que no ganamos muchos partidos, pero sirvió mucho para llevar muchos chicos, no sé, no tengo bien la cifra, pero calculo entre 30, 35, que hemos hecho Butá en tercera, para ya abrirle las puertas y para que vean que los tenemos en cuenta. Ese es un buen estímulo más. Sí, nosotros pensamos que sí, tanto con Pancho, nos pusimos en la piel de los chicos cuando nosotros también jugábamos en inferiores, que era importante que la gente de arriba te mire, te lleve a los planteles superiores, tener el roce de las prácticas, del vestuario con los chicos de primera, era muy lindo y muy motivador, y bueno, es lo que quisimos hacer este año, y yo creo que en pequeña y gran medida logramos algo. Bueno, ¿tenés novedades de primera división? ¿Los que se van, los que se quedan? Como novedades, Martín vuelve a progresista. Martín Aranda. Martín Aranda vuelve a progresista. Después del resto yo creo que iba a continuar todo, salvo, no sé, que se presente algo a último momento, que eso no lo sabemos con Pancho, pero si no el resto ya hemos hablado con todos, están todos invitados para empezar mañana los entrenamientos, y nadie nos dijo, nos confirmó que se iba a ir a otro club. Bueno, hablamos también que el profe de este año en primera división es Luciano Campana, ha dejado la institución, Jorge Mito Martínez, ¿verdad? Sí, sí, lamentablemente dejó el cuerpo técnico más que un profe, un amigo que tuve desde la infancia, fue profe mío, y bueno, me tuvo como jugador, después compartimos cuerpo técnico, y la verdad que es una lástima por todo lo que trabaja, lo que sabe y lo que nos enseña tanto a mí, a Pancho, día a día. Y bueno, por problemas que están ajenos a nosotros, lamentablemente se fue de otra institución, pero bueno, enseguida el club ya buscó otro profe, con el consentimiento de Pancho y mío, el que va a arrancar ahora Luciano Campana, que es un gran profe, amigo nuestro, aparte del año pasado trabajaba también con las inferiores mayores, estaba siempre en contacto con nosotros, entonces, dar la oportunidad y seguramente va a ser un gran trabajo como lo vino haciendo.